Hola, 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 bienvenidos al Cantando 2020. Acá estamos en vivo en la pantalla del 13 y hoy un programa muy especial porque hoy tenemos un eliminado, hoy hay duelo, acá están nuestros compañeros, ahora vamos a hablar con ellos, pero hoy una pareja se despide del concurso y arranca un nuevo ritmo también. Claro que sí, hola a todos en casa. Como bien dijo Ángel, no estamos solos, está lleno el piso de ellos. Vos estuviste votando en instantes, te vamos a repasar cómo tenés que hacer para votar, pero hoy va a estar abriendo la pista Luisa Albinoni. ¡Qué bueno! Claribel Medina y Flop y Tesoro, una noche de todo tenemos. En un ratito empiezan a cantar el nuevo ritmo, pero antes vamos a presentar a nuestro jurado. Bienvenida a ella, de dorado, de blanco, con sus flores, la señora Nacha Guevara. ¡Impecable, Nacha! Y de negro vino hoy, con un super escote siempre lindo el peinado, como siempre la señora Karina, la princesita. ¡Diosa, Karin, diosa! ¡De pelo largo! Y hoy ya no tiene el voto secreto, hoy ya lo puede decir el señor Oscar Mediabilla. ¡Pero qué elegancia, Mediabilla! ¡Mirá Eduardo, eh! Y de hace un noche elegantísimo, y sí tiene el voto secreto la señora Moria Kazán. ¡Soy sola uno, Moria! Y ahora sí, vamos a arrancar con el duelo. Ya están acá las tres parejas que quedaron ayer, Cachete e Inval. Buenas noches, buenas noches para Paula Trapan y Augusto también. Y buenas noches para Laura y Pato Arellano. Hoy sí van a cantar. Hoy sí es el duelo. ¿Cómo están chicos, Cachete? Ahí se escucha. Se escucha, Cachete. Está el mundo conspirando para que no cantes, Cachete. No quieren que hable, Cachete. Ahí viene otro para que hable. Se lo ve sonriente igual. Déjalo muteado el micrófono. No, no, no me encantaba. No, nerviosos, ansiosos, como siempre que estamos en sentencia. ¿Número de duelo? No, ni idea. ¿Se acostumbran? Sacamos la membresía, ¿viste? La membresía de sentencia. Abonados. Siempre doble. Nunca Zoom, nunca Zoom, siempre sentencia. Paula. También. También, ¿ya les tocaron dos? Tres. Tres. Ah, tres. A la tercera. Mira, sí. ¿Y el mismo nervio o cada vez es más? Cada vez es más. Sí. Cada vez es más. Claro, y porque ya estamos entrando en instancias finales del certamen, ¿eh? Se viene complicando el concurso. Buenas noches para Laura, para Pato, ¿cómo están? Buenas noches. Tercero. Me acaban de soplar. Tercero. Van por el tres. Ah, bueno, están todos acostumbrados, por lo menos. Somos los malos del colegio. Los malos alumnos. Somos los malos de marzo. ¿Y ustedes cómo están, Laura? Nos vemos en marzo. Laura Pato, después de lo de ayer, de lo que charlamos acá. Bien, empezamos a charlar un rato. Con ganas de cantar, con ganas de cantar. Con ganas de cantar. Vamos a cantar. Van a cantar. Vamos a ver cómo cantan hoy todos, porque el jurado va a salvar solo una pareja. Las otras dos van a ir al duelo telefónico, ya en este caso, en el voto de ustedes, que a través del 13TV van a definir hoy quién es el eliminado. Y atención, porque es de manera gratuita e ilimitada, así que lo podés hacer la cantidad de veces que quieras. Te repetimos. Entrá al 13TV.com, seguí las instrucciones o escanea el código QR si querés que sigan. Cachete, Sierra e Inval Comedy. Si querés que sigan en el Cantando 2020, Paula Trapani, Augusto Buscafusco. O si querés que sigan ellos después de la polémica de ayer, Laura Novoa, Pato Arellano, ¿cómo les irá cantando? ¿Habrán mejorado? Todas las parejas tuvieron tiempo esta vez de hacer ajustes, de convencer al jurado. Vamos a ver si lo logran. Vamos a ver quién lo logra. Hoy va a arrancar el duelo Cachete, así que le pido al resto de los participantes que esperen unos minutos, porque van a arrancar Cachete e Inval. Van a ser la primera pareja en el homenaje a Soy Gitano, esta telenovela exitosísima. de Canal 13, así que arranca el duelo. Arrancan con Cachete, con Inval, preparados, listos, duelo. Porque el mundo perdió el rumbo y yo perdí mi lugar. En mi camino el castigo divino va desafiando mi destino. Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado o culpa en mi religión. Gracias a Dios, que me quema el alma y no para de estar tierno al corazón. Me cansé de los ídolos quemados, porque ya no hay discurso que me pueda elevar. Todos corren por llegar a ningún lado, y aunque viven engañados, siempre van a conformarse con promesas nunca cumplidas. Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado o culpa en mi religión. Gracias a Dios, que me quema el alma y no para de estar tierno al corazón. Hay pecado o culpa en mi religión, y no para de dar guerra al corazón. Fuerte el aplauso para la primera pareja, Cachete Sierra, Inval Comedy, abrieron el duelo con el tema de Soy Gitano. Si querés que ellos sigan en el Cantando 2020, metete ya mismo y hacelo ahora al 13TV.com. Seguí las instrucciones o escaneá el código QR. Todos los equipos tienen que cantar como si fuera la última vez. Puede ser la última, puede ser la última para alguno de ellos. Los demás seguirán en el próximo ritmo, que arranca hoy, en un ratito. Se viene el ritmo libre nuevamente. Chicos, nos vemos dentro de un ratito, porque se viene la segunda pareja de este duelo. Van a cantar nuevamente. A todas las parejas les fue mal, por eso llegaron hasta acá. Vamos a ver si evolucionaron o no. ¿Qué dirá el jurado hoy? Con el tema de Man Ray, estoy viendo a los coach. La veo nuevamente a Solvardi, bienvenida. Me alegra mucho. Muchas gracias. Me gusta que se vayan reincorporando. ¿Y ya están listos entonces? Se viene la segunda pareja. Paula Trapani, a gusto, busca a Fusco. Preparados, listos. Y a cantar. Dando vueltas, esperando sin saber, pasa el tiempo como un rayo de TV. ¿Dónde voy? Y si te dimos todo está mal, seguro que mañana puede cambiar. Oh, de repente todo vuelve a suceder. Voy corriendo para verte otra vez. ¿Vos quién sos? No quiero cuentos, no llores más. Seguro que mañana puede cambiar. Oh, todo cambia. Todo cambia, todo cambia. Dando vueltas, como un plato volador. Dando vueltas. Cuando hace tiempo, yo lo veo en mi reloj. Allá voy. No cuero cuentos, quiero verdad. Seguro que el amor no se va a escapar. Oh, todo cambia. Y todo cambia. Todo cambia. No quiero cuentos, quiero verdad. Seguro que el amor no se va a escapar. Oh, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. ¡Eso! Segunda pareja, Paula y Augusto, en este homenaje a Montaña Rusa con el tema de Man Ray. Ay, el jurado hace unas caras que te digo, no me doy cuenta qué están pensando. ¿Cuál será la decisión y cuál será tu decisión? Si querés que ellos sigan en el Cantando 2020, metete ya mismo en el 13TV.com o escaneá el código QR que figura en pantalla. Gracias, chicos. Felicitaciones. Y llega el último equipo y en instantes la definición. La última pareja con el homenaje a Poli Ladron, la cortina de Poli Ladron. ¿Cómo les irá? Quedo contigo de los chunguitos, ¿cómo le irá a Laura, a Patricio? Ya están ubicados. Se viene la última pareja de este duelo y después el jurado va a salvar a una sola pareja. Los demás deciden ustedes quién se queda, quién se va. Preparados, listos y a cantar. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí, por los siglos, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otros nidos, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. ¡Fuerte el aplauso para la tercera pareja! Patricio Arellano, Laura Novoa, con este homenaje a Poli Ladron. Bueno, y quédense chicos, porque si quieren que ellos sigan en la competencia, metete en el3ctv.com, seguí las instrucciones o escaneá con tu celular, ponelo en modo cámara y escaneá el código QR que figura en pantalla. Inevitable la pregunta, queremos saber. A ver, Pato, que estás mirando para adelante, estás como queriendo que no te enfoquemos a vos, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Pudieron charlar? ¿Ensayaron hoy? Un poquito, sí, sí, más enfocados en este duelo, en que salga lindo. Pero sí, ¿puedo hablar? ¿Puedo decir una cosita? Sí, 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 sí. ¿Mejoró la relación en algo de ayer a hoy o igual? No tuvimos mucho tiempo de hablar, quedamos en hablar en algún otro momento y enfocarnos hoy en el duelo para que no se pierda tanto la energía en este momento. Pero primero, lo de llorando en el baño es un montón, pará. ¿No estabas llorando? Un montón. 22 minutos, ¿no? ¿22 minutos llorando? Pará, pará un poco. No, no, la verdad es que me siento un poco incómodo. Ah, por eso cuando uno está incómodo trabajando, llora. Eso es cierto, no, a responder mensajes porque me estaban presidiendo las cámaras y no quería hablar sin pensar lo que tenía para decir, ¿viste? Porque tampoco tenía claro qué tenía para decir y quería procesarlo y yo soy muy impulsivo a veces y es mejor a veces tomarse un segundo y retirar el bulo. Sí, te anotábamos, te estábamos preguntando, queríamos saber y vos como querías no contestar. Pero bueno, yo tengo la camiseta puesta de este programa del Cantando desde el primer día, la camiseta puesta de este equipo también. Quiero agradecer a todas las personas que quisieron que yo esté acá, gracias Maxi Cardassi, gracias Seba Mazzoni por pensar en mí. Gracias a vos, Ángel, que también sé que sugeriste mi nombre mil quinientas veces. Sí, sos un gran compañero, siempre lo digo. Muchas gracias, gracias al chato, a Fede, que también hoy hablé un segundito con él, a Marcelo, gracias de todo corazón al jurado por todos los elogios y las cosas lindas que han dicho. Pero me di cuenta que Moria tenía razón, ayer cuando me dijo que por mi cara y que no me veía bien y yo después me vi en la repetición y no me gusté, no me gusté. Yo no soy así, soy siempre muy alegre, muy optimista, me gusta pasarla bien. Y me di cuenta que no la estoy pasando bien, que dejé en algún momento de disfrutar el certamen. ¿Esto fue ahora en estos días o fue un acumulado...? Sí, seguramente acumulé algunas cosas y para mí cuando se pierde el disfrute ya no tiene mucho sentido, porque me pregunté en cierto punto por qué sigo acá. Y la respuesta automática es por el trabajo, porque los artistas necesitamos trabajar, como todo el mundo necesita trabajar, nosotros los artistas. Pero después me acordé de que en mi carrera tuve momentos de altas, momentos de muy bajas. Como todo. Lo sabrá Nacha y Oscar y Moria, que por ahí son los que más me conocen en mi carrera, que saben que trabajo desde hace 1500 años. Toda tu familia. Y que Dios siempre me trajo otras cosas, entonces siento que hoy es el momento de dar un paso al costado y de dejar el certamen. Perdón, ¿estás renunciando? No, es como fea la palabra de renunciar, no sé, no me gusta. Prefiero decir que doy un paso al costado, aún así apoyando a que Laura siga, quiero que siga, quiero que siga Sol, que es la mejor coach del universo. Y aparte, buena persona. O sea, te retirás Sol de concurso, más allá de lo que pase después con el jurado y con la votación del público. Sí, pero quiero que la salven, quiero que siga adelante, sé que están pensando ya en otra persona, sé que va a haber mil cantantes que hagan un muy buen trabajo con vos. Yo tengo la sensación como de misión cumplida, estoy contento. No hay vuelta atrás, te pregunto porque es un placer escucharte. Muchas gracias. Y tenerte acá en este certamen, alguien tan talentoso como vos. No hay manera de tomarse una semana, charlar. No, no, pero no tiene nada que ver, Laura, es simplemente, es una decisión mía, de esto que te decía, cuando se pierde el disfrute, no. Perdón, Angel, me voy a meter como ayer mi bocadillo porque conozco al chico y conozco, tengo un poco de vida vivida para captar sensibilidades. Y por qué sabés vos, noté que todo el tiempo durante tu descargo y tu catarsis estás mirando casi siempre la cámara, mirá la necesidad de aprobación de los demás que tenés. Eso supone que es un momento catártico, tendrías que mirar un poquito a tu compañera, también el auditorio con mención y eso. No estoy retando ni me estoy haciendo la psicóloga. Te digo, ¿por qué vos pensás que ya están pensando en otra gente? Ah, no, no, porque yo pregunté, pregunté si ya están pensando en otra gente, tengo entendido que sí, lo cual me deja tranquilo. Pero vos le avisaste, o sea, estás renunciando acá por impulso. No, yo avisé, yo avisé, yo avisé. Pato, te hago una pregunta. ¿Le hablaron con Laura ya esto? Sí, sí, yo le mando un mensaje. ¿Y Laura, vos qué te pasó con la renuncia de Pato? Lo lamenté un montón, tratamos de hablar hoy un poco. La verdad es que yo casi no llego con la corona ni con el vestuario. ¿Hablaron ahora antes de venir a cantar? Después, la verdad es que si se siente incómodo, lo entiendo, lamento un montón que se siente incómodo. Creo que tiene que ver con todo. Y está bien, es su decisión y me parece bárbaro. Veremos con nuestra coach y con las producciones si podemos seguir o si esto implica que nosotros también... No, 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 en caso de que ustedes continúen, sean saludos por el curado, saludos por la gente, obviamente va a haber un reemplazo para Pato. Ahora, la duda que a mí... Pero es una situación como rara, yo también tendría que pensar, digamos, porque la verdad es que sí, era con él y me da mucha tristeza todo esto. La verdad es que creo que no soy cantante, nunca lo voy a hacer, ojalá vuelva a actuar y se abran los teatros pronto. Pero la verdad es que creo que hice progreso, la verdad es que creo que... No, y se te veía que la estabas pasando bien. La estaba pasando re bien hasta ayer. Ojalá pueda volver. ¿Entendí bien, Laura, o estás renunciando vos también? No, no, yo no estoy renunciando, estoy diciendo que bueno, veremos... Te quedarías con otro compañero. La verdad es que es muy nuevo, lo tendremos que ver, no tengo ni idea de quién. No, esto pasó un montón de veces en el Bailando también, que se han ido bailarines o famosos. Claro, pero a ustedes todo esto les pasó un montón de veces, yo soy re nuevita acá, chicos, bienvenida yo, pensé que era que me iban a conseguir un novio, ¿no? No, pero es difícil, claro. Consíganme un novio que me ha divertido. Bueno, por ahí intentamos, no sé. Pero es difícil, ¿no? Por favor, generar química que encontrara un compañero. Ahora, Pato, a mí, personalmente, la pregunta que me resuena en la cabeza es por qué. Porque yo sé, conozco a tu hermano, conozco a tu familia, de las ganas que tenías de estar acá. Muchísimas. Entonces, digo, que te vaya, tiene que haber sido por algo muy grave. No, no hace falta que se agrave, es lo que te decía antes, a veces se pierde el disfrute y las cosas dejan de tener sentido. ¿Es irremediable, Diego? ¿Cuál es el problema? ¿No hay solución para eso? No, siento que lo disfruté mucho en su momento, que cantar con Sandra Mjanovich fue como... ¡Wah! Fue como el momento... Tocaron el techo. Sí, y de que, esto que te decías, hay una sensación como de ciclo cumplido para mí, de que le puse todo, 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 de que estuve 100% dispuesto para Laura, para ayudarla, ella lo sabe. A toda hora, y lo seguiré estando, si es necesario, pero desde mi casa, mirando el programa. Y quiero que la gente vote, que no dejen de votar, porque quiero que sigan... No, y además, de verdad, con todo esto, que es una pena, perdón, disculpame, que digo, la verdad es que hoy y ahora en esto, ya sabiendo todo esto, fue un placer cantar con él, es un placer cantar con él, me hace súper bien, me embelleció la voz. La pasaste bien vos. Muchas gracias. No, de verdad, digo, es una pena, perdón, Nacha, seguí, ¿eh? No, digo que es una pena porque, curiosamente, lo que hicieron ahora salió bastante mejor, mucho mejor, que lo que hicieron ayer. Quiere decir que hay una posibilidad de trabajar juntos. De trabajar mejor, digamos. De trabajar mejor los dos, porque salió mucho mejor. Y, personalmente, a mí me apena que te vayas porque aquí se necesitan voces hermosas, gente que afine, gente que cante bien, y gente que tenga ese compromiso con esta carrera como tenés vos, que desde hace años que venís peleándola, no encontrando tal vez el lugar que te corresponde, y yo sé lo que eso significa, pero don't give up, no te rindas, por favor, no te rindas. Nunca, 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 nunca. Por suerte, hay cosas también que voy a hacer, este fin de semana se estrena una hora de teatro que voy a hacer por streaming, El Regreso del Joven Príncipe, y también estoy ensayando con Flavia Mendoza, un estreno de un velorio que estrenaremos en breve. ¿Tiene que ver con eso, con que te quitó tiempo? No, 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 la verdad es que lo que te decía antes, no hay mucha más historia que esa. Me parece muy honesto también, como artista, porque cuando uno pierde esas ganas, ya no lo hace igual. Le quería, pero disculpa, preguntar a Karina, que veo que hace caras todo el tiempo, ¿qué significa? No, yo, nada, como que admiro mucho hoy, en un momento como hoy, donde hay mucha gente pidiendo, por favor, poder trabajar, poder darse el gusto de decir, no trabajo. Te admiro realmente, nada, hay mucha gente que nos está mirando y que está pidiendo, por favor, tener el derecho o la posibilidad de trabajar. Qué bueno que vos puedas darte el gusto de poder hacer esto, ¿no? Eso. Sí, en realidad es un privilegio, es un privilegio poder hacerlo, pero también me ha pasado en mi carrera de que he tenido que quedarme en lugares en los que no quería quedarme por el mango, ¿viste? Por ganarme el mango y pasarla mal, y ahí sí no poder elegir. Hoy por hoy siento que puedo elegir y de todos modos, aunque no tuviera otro trabajo, si no hay felicidad en lo que estás haciendo, creo que lo haría lo mismo, porque yo soy una persona así, lo dije recién, soy impulsivo, soy muy honesto, he tenido periodos largos de no trabajar, como todos los artistas, como todos en realidad, por no estar en un lugar en el que no me siento cómodo del todo, pero repito, estoy muy agradecido a toda la gente que pensó en mí para este lugar, y me alegra en cierto modo de estar cediendo mi lugar a otra persona que va a venir a trabajar y lo va a poder aprovechar y por ahí disfrutar. Por supuesto nos encantaría, Lau, que te quedes, que venga una nueva persona, que vos te sientas cómoda también, que se busque la persona ideal para que ocupe el lugar de Pato, nos encanta tenerte, sí le quiero preguntar a Sol, que es la coach, que estaba en el día a día con usted, recién lo escuchaba Pato y decía, no hay felicidad, no hay disfrute, ¿esto se notaba en el día a día? No, 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 para nada, ellos son muy profesionales y hemos trabajado muy bien, bueno, nada, son tal vez esas perezas que no se pudieron animar y que me parece que tienen que hablar y poder resolver, son dos grandes artistas, yo los respeto y estoy muy contenta con lo que hoy han hecho, con lo que ayer hicieron, que lo vi desde mi casa, porque aún no tenía el alta, estoy muy orgullosa del crecimiento del aula, y creo que esto va de la mano de Patricio también, sin un Patricio no hubiese habido una Laura como la que hay hoy y venimos laburando duro con todo el equipo y creo que lo de hoy fue un gran premio para todos, yo estoy muy contenta. Me apena mucho la decisión de Pato, creo que es el mejor cantante del certamen y me da pena perderlo, pero es mi amigo y no lo pierdo en ese modo, lo lamento y si pudiera revertirlo haría lo que sea. Pero no se pudo. Entiendo que no. Lo habrán charlado, me imagino. Lo hemos charlado, esto es de hoy, no es que data de antes, ¿no? Sí, lo hemos charlado hoy y bueno, entiendo, él no está feliz en la situación y me parece bien. Le quería preguntar también a nuestro jefe de coach. Sí. A lo contrario el jefe de coach ayer dijo que había problemas personales y profesionales. Exacto. No estoy tratando de meter cosas ni que se peleen, ya sé que es una zona que no la vamos a sacar a ninguno de los dos, porque no es lo que quieren. Es algo que nos sorprende. Es decir que es lo que vos has dicho, Mazzoni. Sí, es algo que nos sorprende porque yo hablo todos los días con Sol, soy medio pesado y los hablo, les pregunto de los ensayos, soy medio obsesivo del trabajo y estoy como muy atento. Y Laura le mando mensajes y a Pato también. Y no, ayer fue como muy sorpresivo la decisión de Pato y la amargura que sentía y no lo entendíamos realmente. Y yo pedí hablar con él, hablamos, también hablé con Laura. ¿No es el que renunció? Anoche yo tuve un mensaje de Pato. ¿Después o antes? Después. Después, después. ¿Pato vos sos alguien que acumula, acumula, acumula y después explota? Esas personas que por ahí se guardan y después de una, ¿no? Puede ser, puede ser que haya acumulado algunas cosas. Pero te repito, tiene que ver conmigo, no culpo a nadie de nada. Repito. Estás vengando, Pato. No, para nada. Sí, sentí que te castigaron, que te castigaron y es tu momento. Renuncio porque me... Decí la verdad. Papito, ayer hiciste tu catarsis, sos otro, tenés otra cara. Ayer estabas desencajado, no eras vos. Tu cara era... Eso sí, 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 sí. Y no era una mezcla de ira con bronca. Dijo este chico, si no le digo algo, se va, que haga catarsis. Oye, estás tranquilo. Y siento, bueno, me vengo, me rompieron las pelotas, me devaluaron y ahora yo los dejo yo a ustedes. Te liberaste, hermano. Eso te pasó. Te echaste un polvo, Pato. Te liberaste. Re, fue un polvazo venir acá al cantando, cantar, darme el gusto de cantar con tanta gente. Yo la admiraba mucho a Laura, se lo dije antes de empezar. Yo te veía en poliladron, le dije... ¿Y ahora lo odias? No, para nada. Y justo en poliladron se terminó todo. Sí, mirá que loco. Pero... Justo. Qué mala puntería, ¿no? Por eso, viste, es el mensajito de Adrián, que ayer lo puse. Digo, perdón, Adrián. ¿Qué decía el mensajito? Claro. Que no sabíamos si lo podíamos poner en el aire. Me decía que no desafine, que por favor no desafine. Me decía que no desafine. Le digo, bueno, no puedo. Bueno, hoy no sé qué dirá el jurado, pero por lo poquito que dijeron estuvo mejor, así que... Ahora vamos a escuchar al jurado dentro de un ratito. Pato, ¿te quedás o te vas...? No, claro, me quedo todo lo que sea necesario. Sí, lo quería escuchar Oscar, que hace rato que está con Gaby. No, quería decir que más allá de los problemas que uno por ahí, qué sé yo, entiende o no entiende, es una pena la partida de Pato porque me parece una de las voces más lindas que tiene este concurso y da pena que esto ocurra. Pero bueno, siempre Dios tiene guardadas otras cosas para los que se quedan y para los que se van. Así que... A todos nos tocó renunciar en algún momento a algún trabajo por alguna incomodidad. Si alguien no disfruta... Pero entiendo lo que decía Karina también, no es un momento álgido para renunciar, pero bueno, por suerte Pato tiene otros trabajos. Sí, hay gente que lo puede hacer y bienvenido, adelante. Y siempre Dios tendrá cosas buenas para todos los que laburamos, en tu caso, en el tuyo y en el de todos, ¿no? Sí, total. Yo le quiero preguntar una cosa a Laura, Angel, perdón. Querida Laurita, si tuvieras que elegir, te pudieras elegir entre hombre y mujer, ¿quién te gustaría que te acompañe? ¿Mujer u hombre? Hoy justo antes de salir dije, mujer sería maravilloso, un duelo de mujeres. Te veo con una chica, mami, te veo una... Karina, ¿querés? Que sea Sol entonces, que tiene la voz más hermosa del mundo. No estaría más. Sol Barbie. Bueno, la producción ya se está poniendo en campaña para encontrar un partener para la U. Lo que sea y la verdad es que entiendo que lo que le pasa es un momento que me excede por cosas a mí y otras que seguramente no habré hecho para que él se sienta más cómodo. ¿Pensaste y se ha mal leído algún mea culpa? Sí, le hice un montón de chistes, que yo hago chistes, ¿viste? También. Le digo, bueno, elegí la próxima, fijémonos. No, pero la verdad es que, nada, entiendo que es una sensación y que es respetable. Si te duele la panza antes de venir a trabajar, está bien. Creo que vamos a renguear ahora con Sol. No sé qué va a pasar. Sí, porque tiene que cantar esta semana, seguramente. Porque la verdad es que me encantó cantar con él, me pareció precioso, me parece que canta bárbaro, que me da los pies para que yo que no entro al ritmo entre, pero bueno, para mí es un trabajo también, necesito trabajar, creo que Sol también y bueno, vamos a intentar seguir. Bueno, hasta acá llegaron juntos Pato y Laura, vamos a ver qué define el jurado después, qué define el público dentro de un ratito. Se viene ahora la primera pareja salvada, empieza a deliberar el jurado, invitamos a las otras parejas, a Paula Trapani y a Cachete a que se sumen, porque va a empezar el jurado a deliberar. Oscar Mediavilla va a anunciar hoy quién es la única pareja salvada de los tres, pero en un segundo, nada más porque antes les cuento sobre lo siguiente. ¿Saben cómo pueden cuidar mejor a su mascota? ¿Cómo? Con Sabrocitos, porque te asegurás que recibe todas las proteínas y vitaminas que necesita para estar más saludable. Sabrocitos, tu mascota sabe, mirá. Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Sabrocitos, tu mascota sabe. Y vos seguís decidiendo a través de las redes sociales. El jurado salva a una pareja y vos elegís cuál es el otro equipo que sigue en el Cantando 20 a 20. La verdad que un momento, a mí me dan ganas de contenerlos a los dos. Espero que todo esto pase y sea para mejor. Pero estoy viendo al jurado deliberando, estoy viendo al jurado charlar mucho. No sé, Oscar, ¿ya hay decisión? Uy, uy, uy. Ni nos registra, me parece. ¿A quién salvarán? Salvarán a Cachete Sierra, salvarán a Paula Trapani o salvarán a Laura Novoa. ¿Cuál de estas tres parejas zafa hoy de ir al voto del público? Después ustedes van a decidir quién abandona hoy el concurso. Mientras tanto te estás metiendo en el 13TV.com y estás escaneando el código QR. Te recordamos, es de manera gratuita e ilimitada. Tenés que hacerlo ahora. Sigo mirando al jurado como nunca. Se están mirando todos entre ellos. Y eso que cantaron hace un rato ya, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pensé que iba a ser más fácil el... ¿Ya está, Oscar? Se están enredando todos, Oscar. Un minuto. Un minuto más. ¿Está difícil? ¿Pero qué están? ¿Entre dos? Karina hace gestos. No tenemos que... Uy, qué caras, ¿eh? Ah, pero... Claro, siguen en el... Se toman la boca, Karina. Evidentemente va a ser dividido. La cara de Moria parecería ser que ya está. Moria está segura de lo que votó. Bien. Karina es quien sigue hablando con los demás. Se enredó Oscar, ¿eh? A ver. Estoy enredado. Nada que viene de la definición. Ya tienen el nombre. Oscar Mediavilla va a anunciar cuál es la primera y única pareja salvada esta noche en el cantando 20-20. Bueno, antes que nada quiero decir que las tres parejas tuvieron acompañantes que los tres cantan muy bien. Inbal, Augusto y Pato. Geniales. Los tres son muy buenos cantantes. Con respecto a la decisión del jurado, es una decisión como siempre dividida. Algunos pensamos de una manera, otros de otra. Los famosos evolucionaron, involucionaron, igual. Sí, hubo una cierta evolución. Cierta. Sí, tampoco una evolución como para salir corriendo del estudio, pero algunos se mostraron un poco mejor. Desde cuando los vimos por primera vez hasta ahora ha habido algunos cambios. Ok, mínimos. Mínimos, no son tampoco sustanciales. Pero por lo menos se han dejado escuchar. Cuando yo llegué al programa, era un poco más difícil. Ahora, o por ahí puede ser que nosotros nos hayamos comenzado a poner un poco sordos. Acostumbrados, ya está. Otra posibilidad también puede ser. Se les apagó el oído y ya escuchan cualquier cosa. Bueno, vamos a ir al punto, ¿no? Porque... Puede ser, puede ser. Bueno, la primera y única pareja salvada de esta noche por el jurado es la pareja de... La pareja salvada de esta noche por el jurado es la de... Cachete Sierra y Inval Comedy. ¡Cachete Sierra sigue cantando! ¡Beso Cachete! ¡Ritmo Libre pasa la próxima ronda! ¡Cachete, Inval! ¡Felicitaciones, chicos! Nos vemos en estos días porque van a incorporarse al Ritmo Libre que arranca en un ratito, ¿eh? Así que ya está definido el duelo telefónico. Será Paula Trapani y Augusto. Será Laura Novoa y Pato Arellano. Vos elegís quién sigue en el Cantando 2020. Te vamos a dar unos minutos más para que sigas votando. Chicos, les agradecemos y les pedimos, por favor, que esperen a un costado. Nos vemos dentro de un ratito. Vamos a arrancar con el nuevo ritmo, pero hoy sí o sí uno abandona la competencia. Ahora sí, vamos a arrancar con el ritmo libre con la primera pareja que nos está esperando. Pero antes te pregunto, ¿sabías que podés lavar la ropa estés donde estés? ¿En serio? Tiene Andrea Next, el primer lavarropas con conexión Wi-Fi de Argentina. Lo podés manejar desde tu celular o tablet y te permite iniciar o detener el proceso para cargas adicionales, personalizar tu rutina de lavado y muchas aplicaciones más. ¡Qué bueno! También podés elegir el Next que necesites para tu familia porque viene con capacidad de lavado de 8 kilos o 10 kilos reales de ropa, Tincho. Nuevo lavarropas, Andrea Next Smart Connected. Lava la ropa, Lau, estés donde estés. Y ahora sí, en este ritmo cada equipo eligió su tema, así que agárrensela con él. Se hace cargo cada uno, ya lo terminan del jefe de coach porque después todo viene acá y dice, yo no lo elegí, lo elegí la producción. Eligieron ellos, ¿no? Exactamente. Ahí está, para que estés a los problemas. Y ella eligió un temor, va a cantarles. Se dice de mí, me encanta. Les va a quedar bárbaro. Ellos en la última gala brindaron un show muy emocionante. Recordemos que utilizaron el lenguaje de señas para el tema Aprender a Volar. El jurado los elogió de arriba abajo. Y tiene a nuevo coach, Augusto Álvarez, bienvenido. Bienvenido, Augusto. Tenés un aire al pollo Álvarez. Es igual. Álvarez hoy, así que tal. ¿Eso es bueno o es malo? No, bueno. Sí, le mandamos un beso enorme al pollo y a todo el equipo de la mañana. Y ahora sí, vamos a recibirlos a ellos, a Lautaro Rodríguez y a Luisa Albinoni. ¡Vamos, Lautaro! ¡Vamos, Luisa! ¡Mirá vos! ¡Qué elegante, Luisa! ¡Epa, epa, epa! Todo lo que trajeron, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Laurita. Peinadita para atrás. Sí, un look nuevo. Hola, buenas noches, jurados. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Ustedes se llevan bien, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 nos llevamos muy bien. No, no, no. Yo estoy muy contenta con mi coach, con Augusto. Con el coach, sí. Sí, sí, que me lo adjudicaron, la verdad, una maravilla, con Lautaro. ¿Lautaro bien? Sí, sí, Lautaro bien. Aparte, nosotros somos un equipo que hablamos de todo siempre. Yo les permito que ellos... Que te hablen. Me permito, claro, que digan su opinión. Claro, eligen los temas entre todos. Pero, por supuesto, claro que sí. Hablá, Lautaro. Hablá, Lautaro, háblalo. ¿Qué pasó? ¿Te deja participar? Más o menos. ¿A gusto? Ah, están ahí. ¿Chicos? No, ah, los tienen cortitos. ¿Qué pasó, chicos? Por favor, hablen, que si no van a decir que nos llevamos como el culo. Por favor, les pido... Yo les voy a decir algo, yo los quiero mucho, pero estos dos me tienen las bolas llenas que ni se pague. Ah, por fin lo dije. Tenía que entrar algún día. No, la verdad que nos llevamos... ¿Te tiene la bola llena de verdad? No, me nos vamos a aflojar un poquitito. ¿Están matando o es chiste? No, nos llevamos genial. Porque acá todo empieza como un chiste y terminan... No, 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 estamos felices. Mirá los que se fueron. Y te cuento, les cuento ahora de verdad, son unos compañeros divinos. Y yo estoy muy agradecida de tener trabajo, de tener salud. Así que bueno, les agradezco a mis compañeros sobre todo... ¿Qué opinas, Luisa, de la renuncia de Pato? Y bueno, es una cosa muy personal. Creo que es algo muy personal y tengo la sensación que no dijo exactamente. Faltó algo, ¿no? Faltó algo, faltó algo. ¿Te pasó de renunciar a algún trabajo por incomodidad con algún compañero? No, no. No, nunca te pasó. Lo que pasa es que siempre lo que prioricé fue la necesidad del trabajo y lo que correspondía. Y aprendí en esta profesión que uno puede trabajar hasta con su peor enemigo. Porque es arriba del escenario. Después los problemas son abajo. ¿Y te ha pasado de trabajar con alguien que no te bancás? Y a veces sí, a veces sí. Pero cuando estás arriba del escenario, la magia del escenario mata todo. Es maravilloso y hasta te podés enamorar de tu compañero. Bueno, vamos a ver si viene la magia ahora porque van a cantar Luisa, Albinón y Colautaro. Un tema que cantó mucho Noche Guevara. Sí, aparte hay una cosita que si me permitís aclarar. Es un tema que se estrenó en 1943 y fue hecho para un varón. Lo estrenó Roldán con la Orquesta de Canaro. Ahora sí, habla en serio. Con la Orquesta de Canaro y bueno, año más tarde es en el 54, Tita Merelo con la película Mercado de Abasto. Es popular, Tita, claro. Que la inmortalizó. Claro, la popularizó. Me encanta el tema. Y realmente en esa época también había discriminación. Así que la vamos a traer a esta época. No cambiamos mucho. No cambiamos mucho. Y vamos a intentar hacerla lo mejor posible con el respeto de Nacha, maestra. Y hay que darlo todo, Luisa. Mirá que ya estamos en la recta final del Cantando. No se guarden nada. Se viene la primera pareja de esta ronda. Se viene Lautaro Rodríguez, Luisa Albinoni. Preparados, listos. Y a cantar. Se dice de mí, se dice que soy fiera que camino a lo maleva, que soy chuequi, que me muevo con un aire compadrón, que parezco lenizamos. Mi nariz es putriaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si miro a René, a Luisa, a Mimi, las chicas están hablando de mí. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, más el bulto no interesa porque pierde la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchas que desprecian comprar piel y suspiren y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite, se suspiro y se queda así, lo miro resoplando como un foco. Si fea soy, como leo, que de eso aún no me entené. En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. Mala fialdad que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modista siempre fui. Yo soy así, se dicen muchas cosas, más el bulto no interesa porque pierde la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que muchas que desprecian comprar piel y suspiren y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite, se suspiro y se queda así, lo miro resoplando como un foco. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. Mala fialdad que Dios me dio. Mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modista siempre fui. Yo soy así. Fuerte el aplauso para Luis Albinón y Lautaro que abrieron la pista con este Se Dice de Mí. Ya se viene la devolución de los curados, pero tiene presentación. Claro que sí, veía la cara de Nacha, ¿qué dirá? Ahora sí te cuento a vos que tenés que elegir una marca que entienda la relación que tenés con tu pelo. Elegí y sube marca líder en Argentina, mirá. A lo largo de nuestra vida pasamos por muchas relaciones, pero hay una que es para toda la vida. La relación con tu pelo es única. Elegí una marca que la entienda y sube todo eso que nos pasa. Y ahora sí se viene la devolución del jurado, arranca Nacha Ebra. Hola, hola a los dos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué lindo tema, ¿no? Precioso. Precioso. Y tan vigente, ¿no? Siempre, siempre, pues un clásico. Claro. Bueno, vos lo hiciste más actuado y vos lo hiciste más cantado con algunos giritos tangueros que estuvieron bien. Ahora, para mí le faltó milonga. Hubo momentos en que no tuvo, viste, la milonga tiene un pulso, ¿no? Y por ahí el pulso ese no estaba. Y ese pulso es fundamental para la milonga. Porque eso los ayuda a hacer todo lo demás. Pero todos los dibujitos, todas las cosas como fuera de tiempo, que está bien hacerse, tiene que ser adentro del pulso, si no se pierde la milonga. Eso fue lo que me pasó. Por otro lado, vos sos actriz y esta es una canción para una actriz. Así que eso estuvo muy bien. Sí, zafo con eso. Pero en este caso es así. Acá no vale cantar. Y Trita no la cantaba, vamos a pasar por ahí. La actuaba, claro. La actuaba, así que no vamos a pedir eso aquí. Pero le faltó milonga. Eso es lo que me faltó, chicos. Milonga. Faltó milonga y el puntaje de Nacha para Luisa. Y Lautaro es un siete. Ah, gracias. Arrancan con siete. Vamos, vamos. Vamos a ver qué dice Karina. Buenas noches, ¿cómo andan? Hola, Karina. Buenas noches. Nada, me encanta mucho esta canción. Agradezco toda la introducción a la canción que hiciste. A mí me viene muy bien. Igual la conozco, me encanta. Sí que es difícil de seguir el tempo de la canción. En Luisa se notó ese temita con el tiempo. Pero tampoco fue tan grave porque se compensó con todo lo otro que brindaron. A mí me gustó mucho. Fue muy arrabalero, muy hermoso. Voy a estar más exigente esta, pero esto me gustó mucho. Se viene más exigente, Karina. Y ponen siete. Me gustó mucho. Vamos a ver qué dice Oscar Mediadilla. Luisa, Lautaro, ¿cómo están? Buenas noches, Oscar. Un gusto. Bueno, creo que en este tema, en esta canción se sacrificaron a vos por la tonalidad para que brille Luisa. Y te quedaba, más bajo te hubiera quedado mucho mejor, ¿no? Sí, es un desafío. No, no lo hiciste mal. Es muy difícil. El tempo, como dijo Karina, va mutando todo el tiempo. No es un tempo fijo. Entonces es muy difícil también, con la adrenalina que uno vive acá en el escenario, poder seguir ese tempo. Pero no, yo con la tonalidad no me siento. No, no, solamente fue un comentario. Pero no fue un comentario que sentí como que te quedaba, que quizá medio tono abajo le hubiera quedado mejor. Mucho mejor. Pero ameritaba que lo hiciera en ese espacio. Y lo que dije claramente fue sacrificar a Lautaro para que brille, para beneficiarla a Luisa. ¿Y brilló Luisa? Y Luisa lo hizo bien, porque tiene oficio para hacerlo. Lo contó y tiene razón Nacha. Este es una... Tita Merelo, más que nada, lo actuaba y era más desde la doctoral que desde la cantante, ¿no? Es decir, era rabalera, otro plan. Así que estuvo bien. Se dejó escuchar, estuvo bien. 14 hasta el momento y... Sí, yo voy a poner mis puntajes que siempre no son muy elegantes, pero bueno. A ver, poco elegantes los puntajes. 6. Bueno, bastante bien. 20 hasta acá y se viene el voto secreto. Y no sé en qué idioma será que dé la devolución. Hola chicos. El idioma es noruego. ¿Perdón? No lo íbamos a adivinar. ¿Noruego? ¿Existe? Germano nórdico, obvio. Nos mataste, ¿cómo no va a existir? Noruego, ¿cómo no va a existir? Una mezcla de germano nórdico. Te va a inventar Moria, nunca. Primero quiero... Perdón, que ayer me olvidé de saludar a nuestro querido productor Gabriel Fernández, que está nuevamente entre nosotros. ¿Te lo emascarado? Lo recuperamos, por suerte. Volvió la cabana. Hola Gaby. Con toda su bondad, bienvenido. Es fallero. Volvió y uno renunció, no sé, Gabi. No, 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 no. Culpa de él. Bueno, bienvenidos a la pista. Les voy a decir todo en noruego. A ver. Gunot. Gunot. Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Te voy pescando. Buenas noches. Viste, vas pescando. Welcome to the sun. Bienvenidos a cantando, supongo. Exacto. Y leí dos traducciones, o sea, estuve estudiando toda la tarde. Se puede decir, till sun 2020, que sería bienvenidos a cantando, y lo otro que escuché sería tutus no joa. Tutus no joa. Sí, o sea, sería, welcome to the sun, que sería cantando, tutus no joa, sería 2020. Si no, el que dice, welcome, bienvenidos. Welcome, me gusta más, más corto. Welcome to the sun, bienvenidos al cantando 2020. Bueno, chicos, a mí mucho no me gustó. Uy. Uy. Porque me pareció que faltaba... No. Luisa quedaba como atrás. Primero debo decir que estás igual a Carmen Barbieri, me impresiona. Hoy te tuve que ver dos veces, tienen que hacer... La doble de Carmen. No, pero tienen que hacer en algún, mirá que bien, como por ser las, eran novia de los dos. ¿Cómo? Así con el pelo para atrás, yo creía que era Carmen hoy, como es tan identificatorio de Carmen. Las gemelitas Barbieri. Pero nunca pude creer las pechugas de Luisa, ¿son tuyas o silicona? No, no, son mías. Madre. Todas tuyas. No sé dónde meterlas. Pero yo no puedo creer, Luisa, no sabía que tenías tanta lola. No, pero con los años también crecieron. No, ¿qué van a crecer con los años? Ay, mi amor, no tenés tanto para que te crezcan eso. No creas, no creas. Año, año voy como de casa. No, no, estás divina, estás divina. Me gustó, pero... Hasta ahí. ¿Qué pasa? Que no, no me gusta el, se dice, de mí compartido, con un hombre. Es como que es rarísimo. Pensé que no te gustaba el tema. No, Merelo es única, icónica y la morocha argentina. Nacha lo hizo, bárbaro. Forever, sí, Nacha hizo todo. Nacha hizo Merelo, Eva, lleva una carga en sus pulmones, en su pobrecita. Todos los personajes que hizo y bravísimos. Pero me encanta, la vi cantar tango y me encanta como canta Nacha. Lo bien, lo de nuestro querido Cacho... Cacho Castaña. Que se nos fue. Bueno, esto lo sentí... Perdón, perdón. No, no, ¿qué? ¿Puedo decir algo? Sí, Nacha. ¿Puedo decir algo? Sí, diga. Tal vez la deberían haber hecho él hablando de ella. Se dice de Lu. Se dice que ya fiera, que camina los males. Ah, invertido. Y ahí hubiera tenido mucho más sentido. No era mala idea. Es un tema difícil igual para compartir. Entraste dos veces así medio tardecito y después te incorporaste a una frase de él. Ay, eh... How much? Te digo cómo se dice, regular. Regular. De Arvan Liel. De Arvan Liel. Ah, la flauta. ¿Por qué te dice regular? De Arvan Liel. Porque me dediqué a hacer el jardín y quedé hecha bosta. Vamos a ver. Pero me tomo el serrapez que me salva la vida. Qué bueno serrapez. Es genial, es genial. Para todos los dolores. Una enzima natural. Siempre hay que hablar primero con el doctor. Pero la verdad que serrapez me deja fenómeno y me permite venir al cantar. Y moverte así. Claro. Serrape un ratito. Gracias, serrapez. Y gracias a ustedes, chicos. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima gala o ya en la sentencia, ¿no? Hay que ver, ¿eh? Porque ahora se viene el segundo. Che, cachá bastante el noruego. ¿Viste? Adivínate todo. Es lo mío. Es tuyo. Se viene la próxima pareja. Y es presentada por MB Autos, claro. Es el concesionario líder de Chery Argentina. La importadora número uno con 12 años comercializando una amplia gama de vehículos cero kilómetros y usados premium. MB Autos cuenta con la mejor postventa del país con cinco años de garantía. Metete ya en las redes o web de MB Autos y fíjate todas las oportunidades que te dan que son buenísimas. Ahora puedes tener tu Chery Tiggo 4 100% financiada. Metete y reserva la tuya. Ahora desde tu casa y con MB Autos también podés abrir caminos. Y recordemos, Lau, cómo tienen que hacer para votar porque hoy una pareja se despide del certamen. Seguirá Paula Trapani o seguirá Laura Novoa. Tenés que meterte en el 13TV.com. Habrá sido para mejor, para peor todo lo que pasó. ¿Cómo se habrá disparado la votación? Podés meterte en la página del 13TV o escanear el código QR que figura acá en pantalla. Pocos minutos quedan para votar. 23.30 de la noche en 15 minutos definimos. Así que apúrate de manera gratuita e ilimitada. Hacelo ahora. Y ahora estoy viendo una nueva coach. ¡Montas caras nuevas! Esta pareja vuelve a cambiar de coach. ¿Qué pasó? Bienvenida, Gabriela Laguzzi. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Mucha suerte también. Hola, Gabi. Muchas gracias. Buenas noches. Antes de presentarlo me gustaría preguntarte, Seba, ¿qué pasó con la anterior coach de este equipo? Que se presentó a una gala, si no recuerdo mal. No, en realidad Ana no trabajó con ellos. Ana solamente tuvo un Zoom para hacerle el aguante a la novela que había armado Pablito. No tuvo ningún ensayo. El coach anterior, claro. Pero ellos dijeron, mira, contaron en la previa del cantando que los dos sintieron que no era la persona indicada para seguir con el mood con el que venían trabajando. No está en mi léxico la palabra mood, pero creo entender que es algo de piel y es raro... No ensayaron y no tuvieron piel. Tuvieron un ensayo por Zoom y después Ana tuvo la amabilidad de venir al piso a hacerles el aguante en la novela y bueno, ellos sintieron que no hubo piel. Qué difícil que son los artistas, ¿eh? No todos, no todos. Vamos a ver si hoy está... El mood con Gabriela... Ayer Mazzoni dijo que eso le cayó muy mal a él. Y él nunca se mete en cosas así. No le toques a los coach porque se puso... Muy mal se puso Mazzoni. Mazzoni, decí todo lo mal que te pusiste. Ayer te pusiste fatal. Dijiste que no podías creer. Hablá, Mazzoni. Hablá, Mazzoni. Hoy te vi en la, mi amor. Sí, la verdad es que no... Hablás al mediodía, no vas a hablar a la noche. Por supuesto, ¿no? La verdad es que no me cayó bien la manera en que se producen esas cosas porque antes me lo podrían haber dicho ellos a mí en lugar de por ahí en la pista. Pero nada, ellos lo pueden explicar mejor. Ah, te enteraste por la tele. Ellos lo pueden explicar mejor, lo dijo Seba. Vamos a presentarlo si se lo preguntamos acá en vivo. Presentamos a una de las parejas más talentosas que tiene esta pista. Bienvenido, Flor Anca y Dan Bregman. ¡Vamos, Flor! ¡Vamos, Dan! Mirá vos, che. Buenas noches. Qué lucas. Qué lucas. Hoy están contentas. Flor Anca bailando como loca. Buenas noches. ¿Cómo estás, Dan? Muy bien, muy contento. Muy bien. ¿Por qué rajaron a la coach anterior? Ay, no, no, no. Fuiste vos, Flor. No, queremos cantar. Me dijeron que vos la pedís. Queremos cantar. Pero sí, yo soy acompañante de muchacho. ¿Qué cosa? Yo soy acompañante. Ah, estamos como... Me dijeron que vos pediste que la otra... No, no, no. Contame. Dale, dale, con la historia. Sentimos que no era la persona para nosotros. No sé, es una cuestión de vibra. Estamos locos, el mood. Que están locos. Nosotros estamos medio locos. Estamos un poquito locos, pero sentíamos que no era la persona que tenía... Que tenía... Pero... ¿Dónde lo detectaron? Pai, esto ya me siento incómodo ya. No, no, no. Es raro. ¿Por qué nos enfureció la falta de vibra? No, no nos enfureció. No nos enfureció. Yo me estoy enfureciendo ahora porque no me gusta... No, no, vamos a echar, Moria. No digas. No digas. Si no se lo dieron ni un minuto. Disculpame, Moria. Todo muy gracioso, pero una persona se quedó sin trabajo porque ustedes pidieron. ¿Me pueden explicar cómo...? No, no, nosotros... Disculpame, ¿me pueden explicar como adultos por qué te pidieron ese cambio? Porque, a ver, nosotros vinimos acá y la verdad es que sentimos que no pegaba con nuestro equipo que ya está mega armado. ¿En el primer ensayo? Sí. Tuvimos un ensayo por Zoom y un ensayo presencial. Y les preguntaba antes, ¿en qué detectaron eso que no pegaban? ¿En las formas? ¿En el trato? Situaciones incómodas. No sé, por ahí nosotros estábamos tipo, che, la previa, dale, vos no sé qué. Y ella venía, no sé, había como una cosa que no pegaba con, no sé. Florio, ¿a vos no te parece que eso se puede decirle a la persona y decirle... Sí, se lo dije, le mandé audios, le mandé audios. Yo se lo dije, de verdad, ¿eh? ¿No te parece que lo tendrías que haber hablado conmigo por ahí antes? También, pero no llegué porque salió toda la luz antes, si no yo, obvio, obvio que sí, obvio. ¿Y cómo salió la luz? Y salió la luz, sí, porque puede estar la visión, salen más rápido de lo que uno espera. Yo me dormí, me levanté y ya estaba el tema. Y bueno, ¿ustedes no pensaban por ahí que si yo tuve la suerte o la casualidad de haberles elegido a Pablo García, que fue su primer coach, que es adorado y lo amamos, ¿no era responsabilidad mía haberles elegido también a una gran profesional como él? ¿Como ella? Bueno, pero no llegamos a hablarte, sí. Claro, en realidad todo se sucedió en la devolución. Me acuerdo que cuando les estaban dando el puntaje ahí salió el conflicto. Tengo algo para decir. No, no, ahí yo no hablé de ningún conflicto. A mí me preguntaron por qué estaba mal, Nacha me preguntó, y yo solo dije, porque no iba a poner a decirme, porque extraño a mi mamá, o sea, era un montón. Entonces dije, bueno, ¿qué del show a mí me afecta? Y era que no teníamos más a nuestro coach Pabli, pero no por algo personal con ella, obvio, o sea, no. No, ¿cómo voy a tener algo personal feo y que me haga llorar? O sea, no. ¿Sentís que me apreciaron tu trabajo? No, 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 para nada, porque los chicos son respetuosos. Yo simplemente les dije que, como ellos confiaban, y lo hablamos en la reunión, como ellos confiaban en que Pablo era su buen coach elegido, tendrían que haber dado tiempo a que quizás Ana también hubiera sido una muy buena coach para ustedes. Nada más, y después no hubo ningún otro problema. Yo lo hablé con los chicos en persona. Bueno, aclarado el tema, vamos a cantar. ¿Van a cantar? ¿Qué van a cantar, Dan? Vamos a cantar la rueda mágica de Fito Paez. Temazo, temazo. Vuelvan a saltar como estaban antes para cambiar la energía, porque este tiene que ser un temazo, hay que darlo todo. Se viene el segundo equipo de la noche, coacheados esta vez por Gabriela Laguzzi. ¿Habrá esto en el mundo? No, vamos a ver. Se vienen ellos. Floranca, Dan Breitman. Preparados, listos. Y a cantar. Un recuerdo desde el África Un sueño con el Liverpool Bar Y ella que siempre se va y se va Una foto de los Rolling Stones Mi vieja nunca los escuchó Y no me puse a llorar Los días en cualquier lugar Perdido en una inmensa ciudad En una rueda mágica Y él, el ángel de la soledad Protege, lava y cura este mal Él no me abandonará Nuestra vida es un lecho de cristal Y esta vida está hecha de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para los dos Recuerdo un día como hoy, hoy, hoy Me fui de casa a tocar los cantos Recuerdo un día como hoy, 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 hoy Fuerte el aplauso para Tambre Manflora, segunda pareja de la noche Con este hitazo de Pito Páez Recuerden que todos los temas los eligen Los equipos en este ritmo, ritmo libre Pueden elegir lo que quieran Interpretarlo como más les guste Vamos a ver si les gustó al jurado Arranca Nacha Guevara Hola chicos, buenas noches ¿Cómo están? Bien Primero yo no entendí lo del coach Cuando uno toma una decisión así Tiene que tener muy claros los motivos Y poder explicarlos Por qué no me funciona esa persona Eso que no sé, que sí, que no, que no sé Que me miro con el otro y me río La verdad no es serio Porque sí dejaron sin trabajo a una persona Y viste, tiene que haber fundamento para eso Fundamentos profesionales Totalmente No personales Sí, sí, sí A veces son personales también Pero tienen que tener un valor Porque si no es como un capricho No me gustó, no me gustó, no me gustó No me siento cómoda Eso es lo que yo percibí A lo mejor es otra cosa No, no, Nacha, pero nosotros Perdón Deja hablar, querida Perdón Deja hablar Lo que yo percibí desde aquí fue eso Tal vez fue otra cosa Pero lo que salió hacia afuera Era una cosa como de dos adolescentes pelotudos Que dice que no me gusta, que no me gusta, que no me gusta ¿Viste? No, no es así A esta altura a crecer, chicos Y si van a cuestionar a alguien tengan motivos serios ¿Sí? Ahora voy Ahora voy Después hablas todo lo que quieras Ahora voy a lo que quiero decir Está bien cantado, siempre está bien cantado Siempre está bien cantado Pero sigue, a mí personalmente no me pasa nada Y de nuevo vuelvo a la conversación de ayer Porque no son ustedes solos Está pasando como una cosa general Que no hay... No transmiten Sí, no hay un crecimiento expresivo, físico Sí, que te vuele la cabeza Sí, porque el tema este es para que te vuele la cabeza Y... Vos, estuve pensando un poquito en vos ¿Qué es lo que te pasa? Es como si tuvieras... Vos tenés que romper el hielo Es como si tuvieras un hielo por delante Algo que es como un hielo Tenés que romper ese hielo Hay que romper ese hielo Porque ese hielo es el que enfría todo lo que haces Ok Yo te recomiendo si querés tomar la masterclass Del 14 de noviembre Porque ¿sabés qué? Ahí justamente se trabaja sobre todo en eso Cómo romper esas trabas Y ser quien uno verdaderamente es Ok, Nacha ¿El puntaje para los chicos? ¿El puntaje para los chicos? Es un... A ver, so, 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 so Hay que romper el hielo, eh Nacha, te rompe el hielo Un 6 para arrancar Karina Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches Bien, yo valoro que después lo que pasó No perdieron la energía con la cual entraron Que estaban muy arriba y la mantuvieron Sí, no es algo que me mató No fue lo que más me gustó de lo que hicieron ustedes Estuvo correcto y las voces sonaron muy lindas Pero no tengo más para decir Ok, el puntaje de Karina es un 7 Oscar Mediabilla Hola, ¿cómo están? Buenas noches Yo te vi más libre, más suelto, moviéndote mejor La canción me parece que la interpretaron bien Más allá del altercado anterior Tenemos que evaluar esto Que es para los que nos llaman Y me pareció que la actuación Estuvo bien Voy a poner mi puntaje El puntaje de Oscar es un 6 Y con votos secretos llega la devolución De Moria Kazan Qué gracia Dame, mira, a mí se ríe Están mejorando tu cosa física Estoy más tranquilito De empezar con esto que me marea Me hace acordar a un profesor de matemática Que tenía el secundario que me mareaba Te quedaste firme Los veo a los dos como combativos Con ganas y con signos de interrogación Me parece que son bravitos Que están muy bien Que tienen una experiencia única Los estamos descubriendo Entonces me parece que cayó Muchas veces las formas caen mal Tal vez ustedes sin darse cuenta Dijeron es una cuestión de vibra Si no conoces a una persona No podés, o sea No podés ver muy bien la vibra Pero puedo entenderlos Pero tal vez la forma en que lo hicieron Parece que son como elite Y que se quieren diferenciar de los demás Esto es la cosa que me dio a mí Que no caí muy simpática Al mismo tiempo que todo el tiempo Vos tratás de que te aprueben Que te quieren Porque te tenés que ablandar Ya rompiste todo Ya saben que cantás bailar Y abrir la puerta para ir a jugar A mí esta vez no me transmitió nada Mis amores adorados Así que Nada de nada No, 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 no Porque divinas las voces Pero están cada uno en su mambo Están No están pensando en esto No esperen No esperen nada de los demás Si es bueno, mejor Si es malo, ok Al final del ritmo De Arman Lick El voto secreto De la señora Moria Kazan Ahora sí Flor, ¿querías decir algo A lo que te dijo Nacho? Ya me perdí No sé, no sé No, que te vi haciendo gestos Cuando Moria hablaba Cuando Moria es un poco Ya me olvidé Que era Me olvidé un poco ¿Querés decir algo? No, no, no Ok Bueno, buenas noches chicos Buenas noches Muchas gracias Se viene ahora la eliminación Tienen los últimos minutos Para votar Se vienen Las dos parejas Que han quedado en el teléfono Laura Novoa Y Patricio Arellano Con la renuncia En vivo hoy De Pato Y Paula Trapani Con Augusto Busca Fusco Ahí están ingresando Acá están ingresando Nuestros compañeros Y quedan los últimos minutos Algo que quieran decir Paula No, bueno Pase lo que pase Para mí esta es una experiencia Hermosa Estar acá La verdad que lo disfruté muchísimo Y bueno Augusto Un placer Realmente Laburar con vos Y con Carlix también Un equipazo me tocó ¿Y Laura? Que nada Que la verdad es que estamos muy agradecidos Creo que hubo algunos progresos cantando Les agradezco un montón Como dijo Nacha una vez Te pagan para aprender Y estamos muy agradecidos Que la verdad es que No voy a ser cantante Pero estuvo bueno Si estuvo ya está Perdón Un par de sesiones de psicólogo Con las devoluciones que tuve La última vez Ya sé que también gracias Gratuitas 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 Bueno Quedan los últimos minutos para votar Se va hoy Paula Trapani Abandona el concurso Paula Trapani O lo hace Laura Nova Ustedes tienen la decisión En el 13TV Claro que sí Metete ya mismo y votá El jurado lo dijo Están pidiendo que alguien Marque la diferencia Vamos a ver si vos La haces desde tu casa Vamos a la pausa Y tras la pausa Vamos a conocer Tu decisión El resultado de esta votación Será Paula Trapani Será Paula Nova Laura Nova Perdón Pausa Y ya volvemos Muchas gracias Ayuda Médica Por cuidarnos Y muchas Pero muchas gracias A la tribuna de Travel Rock Travel Rock Travel Rock Y reserva tu viaje de egresados Con la única empresa Que te lo puede garantizar Reservalo ahora Y viaja con Travel Rock La empresa de viajes egresados Más grande del mundo Travel Rock Pausa Vota Y volvemos Es hora ¿Quién viene conmigo? No te quedes atrás 2020 Momentos decisivos ¿Quién abandonará el concurso? Será Paula Trapani Con Augusto Busca Fusco Será Laura Nova Con Pato Arellano Tienen los últimos minutos Para votar Exacto Y más allá de cuál Fuera la decisión De ustedes Que están votando Desde su casa Les queremos agradecer A Pato Arellano Por haber participado Gracias El Cantando 2020 Es un placer Tenerte acá Pato Un placer para mí De verdad Gracias a todos Gracias La pasé muy bien Gracias Pato Gracias En un ratito Vamos a saber Se viene la decisión De ustedes Sigan votando Últimos minutos Para votar Vamos a la pausa Y ahora sí Última pausa de la noche Tras la pausa La decisión final ¿Quién sigue Y quién se va Del Cantando 2020? Ya venimos Con el Cantando 2020 Y ahora sí Se viene la definición ¿Quién abandonará Hoy el certamen? Serán Paula Trapani Y Augusto Serán Laura Nova Y Patricio Arellano En unos minutos Vamos a saber La decisión de ustedes Hay mucho nervio Mucha tensión Le veo las caras A las chicas Por sobre todo Y están Si con algo Como conteniendo Conteniendo algo Vamos a hacer una cosa Cerramos en este momento La votación No hay más tiempo Para elegir Ya estuviste decidiendo Ya decidiste Y vamos por favor Invitar al escribano Que ingrese con el sobre Que deben estar Imprimiendo en este momento Acá está Gracias Eduardo Vamos a espiar Como siempre A este momento Yo te juro Me da unos nervios No tengo idea Cómo habrá sido A ver La pareja que sigue Lo hace con el 51% De los votos Quien abandona El certamen Lo hace con el 49% De los votos Votación Ajustadísima Muy pareja La votación Y quien sigue En el cantando 2020 Y pasa al próximo ritmo A este que ya empezó Hoy Al ritmo libre Por decisión de ustedes Que votaron Durante toda la noche Por 51% De los votos Siguen En el cantando 2020 La pareja de Laura Novoa Y Patricio Arellano Felicitaciones A Laura Y a Pato Por el resultado Del teléfono Acá está 51% De los votos Y fuerte El aplauso Para Paula Trapani Y Augusto Busca Fusco Que nos acompañaron Todas estas galas Chicos Felicitaciones Gracias Qué lindo descubrir Esto de vos Pau No sabíamos Que lo hacías Y fue hermoso No lo pude lucir mucho Porque fui de a poquito No logré Sacar mi voz Pero bueno Agradezco las devoluciones Del jurado Me hubiera encantado Seguir la verdad Si les digo otra cosa Les miento Pero bueno Sé que Quién dice Como partener de Laura Atención Ya que Laura Quiere una mujer No Dios mío No y de nuevo Gracias Gracias Augusto Gracias Carlix La pasé bárbaro Con ustedes Un equipo Vino Paula Reemplazar a Flor Torrente Primero Y después se quedó Como titular Así que chicos Muchas gracias Por estar acá Dos excelentes compañeros Con los que ya hemos Trabajado con Amos Así que felicitaciones Bravo Gracias Pato También hasta la próxima Gracias Y Laura Felicitaciones Nos reencontramos En unos días Acá con nuevo acompañante Muchísimas gracias Gracias a la gente Y bueno Seguiremos trabajando Bueno vamos Lea Oe A encontrar compañeros Y vamos a ver Cómo le va Y gracias a nuestro querido jurado A Nasha, Karina A Oscar y a Moria Nosotros nos reencontramos mañana Prendete al 13 Prendete al cantando Chau